Hola mis hermosas hoy les traigo un tal que se llama cómo te gustan los pollos y voy a iniciar con las preguntas para que vean cómo me gustan los pollos a mí miren la primera pregunta es saben quiénes son los pollos los hombres los muñequitos hermosos que todas las mujeres nos encantan esos son los pollos de a eso se refiere este tal lo primer la primera pregunta es te gustan altos o igual que tú a mí me gustan altos yo estoy alta pero me gusta que estén más altos que yo no me gustan chaparritos yo he visto muchas personas que a veces van con alguno muy chaparrito y ellas muy altas y todavía traen tacones como que se ve mal ese es mi gusto mi opinión a mí me gustan los pollitos más altos que yo la segunda pregunta te gustan peludos o depilados pues depilados como que se verían muy lisos y como que no verdad y peludos peludos así como un changuito de peludo tampoco me gustaría regular ni tan peludos ni tampoco tan depilados regulis regulis a mí me gustan así los pollitos como ven a ustedes como les gustan ahora la número tres delgados o robustos pues muy delgaditos así demasiado delgaditos pues no robustos así gordos gordos pues tampoco me gustan regular ni muy delgados ni muy robustos término medio ahora activos o flojos por supuesto que activos de esos flojos que tienen flojera hasta levantarse que no tienen ganas de hacer nada que nomás están ay que flojera no me gustan me gustan que sean activos y que anden haciendo una cosita y otra ahora las cinco divertidos o cultos pues a la vez divertidos y a la vez cultos ¿por qué? porque si no son muy cultos a veces en lugares que debes de comportarte se ve mal que no sean cultos y salgan con sus cosas que a veces no es depende el lugar donde estés a veces hay lugares que se ven mal que no sean tan cultos pero tampoco así tan me gustan los dos que tenga las dos cosas son muy delicadas ¿verdad? que sea un poco culto y un poco divertido divertido donde se necesita y culto donde se necesita para que tenga las dos cosas y se combinen ¿fiesteros o caseros? pues estoy escogiendo pura cosa bien según yo ¿verdad? tan fiesteros, fiesteros me gustan fiesteros pero que salgan conmigo no me gusta un pollito, un hombrecito que le encante la fiesta pero se vaya solo pues no si le gusta la fiesta y es fiestero que se vaya al baile conmigo para bailar conmigo no que se vaya a la fiesta solo entonces me gusta casero para que esté conmigo también y me gusta fiestero entonces si se puede escoger escogería las dos cosas y si nada más es una pues mejor casero controladores o comprensivos por supuesto que comprensivos o no muñequitas ¿a quién le gusta un hombre controlador que todo el tiempo te esté controlando y esté nada más oyes esto, oyes aquello, mira acá, mira allá oyes, ¿quién lo soporta, por favor? no, no, no un hombre comprensivo cariñoso que te comprenda en todo y te diga sí, mi amor como tú digas no les gustaría una sí, ¿verdad? que sí claro que sí me quedo con el hombre comprensivo por supuesto melena larga o calvos pues ninguna de las dos no me gusta que tenga la melena larga ni tampoco que estén calvos entonces yo estoy escogiendo término medio ni muy calvo pero tampoco una melena larga entonces que tenga su pelo normal así regular con tatuajes o camiseta por supuesto que con camiseta los hombres con tatuajes a mí se ven como interesantes pero se ven a la vez mal porque se ven pues como que les da un aspecto ya no una persona muy seria como que ya no no va con con una persona bien es mi forma de pensar prefiero con camiseta que con tatuaje no románticos o antipáticos pues ¿qué creen? románticos que te dediquen canciones románticas de amor que te traigan una rosa que te digan cosas hermosas por supuesto que romántico y antipático uy no que horror yo un pollito así no lo quiero quiero uno romántico y esa es la última preguntita como ven ya se dieron cuenta como me gustan los pollos pues así como les acabo de contar esos pollitos hermosos que se llaman hombres tienen que tener sus detalles para conquistar a las hermosas mujeres que somos todas nosotros ustedes y yo espero no los haya aburrido por mis tonterías muchísimas gracias por ver por estar aquí pero quise hacer este tag un poquito divertido y no tan serio nada más déjenme en los comentarios a ustedes como les gustan los pollos comentenme y no voy a nominar a nadie porque la mayoría tal vez ya los ya lo hizo entonces quien guste hacerlo lo puede hacer y muchísimas gracias a ti que me estás viendo y nos vemos hasta la próxima adiós